Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con los profesores y alumnos de Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado, y Canal 9, Bio Bio Televisión, para hablar de los temas que a usted le interesa. Hoy día tenemos un programa, en mi opinión, excepcional. Vamos a hablar con dos líderes estudiantiles que van llevando, digamos, la batuta en materia de ir promoviendo no solamente el interés de los propios estudiantes, sino que también el interés de la bio universitaria, el interés de Chile, en definitiva, y en la región. Así que tengo muchas expectativas de este programa. Voy a presentar en primer lugar a Mario Tapia. Él es estudiante de Ingeniería en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica Federico Santa María, sede de Concepción. Y también tenemos a Mario Valdés Benito, estudiante de Ingeniería Comercial, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Primero, yo les pediría a cada uno, Mario y Mario, que nos cuente algo de su vida. ¿Cómo llegaste a Concepción? ¿Cómo llegaste a estudiar Ingeniería en Prevención de Riesgos? Etcétera, para que la gente te conozca un poco. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Agradecido de estar acá en este espacio conversando sobre no solamente lo que tradicionalmente conversamos, sino que también más en el ámbito personal. Bueno, sí. Estudio en la Universidad Técnica Federico Santa María. Llegué hace aproximadamente seis años a lo que es la región. Yo soy oriundo de San Felipe, de Quinta Región. Ahí estudié mi enseñanza básica. Tuve un paso por Santiago también en el Internado Nacional Barro Arana. Posterior a eso volví a San Felipe, donde terminé mi enseñanza media. Después, por diferentes motivos familiares y personales, terminé acá en Concepción, específicamente en Hualpén, viviendo. Y tomé la decisión de estudiar en la Universidad Técnica Federico Santa María, donde hoy me ha tocado, de alguna u otra forma, representar a los estudiantes en diferentes espacios. ¿Cómo llegaste a la presidencia? Fue un trabajo paulatino y en diferentes espacios en la universidad, en diferentes espacios políticos que se daban. De alguna u otra manera, soy el resultado de un proyecto colectivo. Perfecto. Un proceso de reflexión de muchos estudiantes que veían ciertas contradicciones, ciertas inquietudes en el espacio universitario, no solamente en la Universidad Federico Santa María, sino que en la región y a nivel nacional. Y de alguna u otra forma, es que a mí me toca, en ese contexto, asumir la responsabilidad de representar, de alguna u otra forma, el sentir de muchos estudiantes. Así es como llego. ¿Y sientes que es lo tuyo? De alguna manera, sí. Yo siento que lo mío no necesariamente puede ser dirigir algún proceso de movilización social, sino que sí tengo una vocación de servicio importante. Sí creo, efectivamente, tener diferentes pensamientos que me hacen reflexionar sobre nuestro Chile, diferentes intenciones de transformación también, que se materializan hoy día en lo que me toca. Vamos a hablar sobre eso. Muy bien. Y tú, Mario, cuéntanos un poco de tu vida, cómo llegaste a la dirigencia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Monseñor, por la invitación. Y bueno, comentarle un poco de que actualmente estudio Ingeniería Comercial, pero yo anteriormente había estudiado otra carrera, aquí mismo. ¿Qué estudiaste? Estudié Ingeniería Civil Industrial, hace ya casi dos años aproximadamente, y por un tema de voluntad propia, de que personalmente me gusta mucho el emprendimiento social, en la cual empecé a avanzar en esas temáticas. Tuve un emprendimiento acá dentro de la universidad, apoyado por la universidad, en la cual compartí también con estudiantes de audiovisual, como por ejemplo, aquí nuestro amigo, para quien está ayudando a la grabación, en la cual estuvimos trabajando mucho tiempo en buscar formas de potabilizar el agua de mar, para de alguna forma dar solución a la escasez hídrica que hay en el mundo. Entonces, empecé a trabajar en esa área, me gustó tanto que dije, mi mundo va por el otro lado, mi mundo va un poco por el tema social, por la parte de los negocios, así que preferí cambiarme a Ingeniería Comercial. ¿Y cómo llegaste a la dirigencia? A la dirigencia específicamente fue un proceso bien largo, en la cual comienza desde el colegio, en la cual yo estudié en el Colegio Montaner en Huaypen. Empecé en segundo medio y fuertemente en tercero medio, justo cuando fue toda la revolución educacional, en el 2011, cuando vimos las grandes movilizaciones y los cambios sociales que se crearon, y ahí comencé, hasta que pasé a la etapa de la universidad, en la cual tuve también el 2014, si no me equivoco, siendo candidato a federación, no me fue muy bien, perdimos, no convencimos con nuestro proyecto federativo, y finalmente el año pasado empezamos a trabajar fuertemente dentro de esta universidad acá, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, de alguna forma para ver qué es lo que estaba pasando en el entorno universitario, porque está pasando algo a nivel nacional muy preocupante, de que la participación estudiantil cada vez va disminuyendo. Iba a preguntar sobre eso. Entonces, eso fue una de las cosas por la cual nosotros, en el equipo de trabajo en el cual compone Crezcamos Juntos, que se llama este movimiento, por llamarlo así, empezó a hacer clic y decir qué está pasando. Empezamos a hacer un estudio, a hacer participación, hicimos encuestas, actividades de intervención, y ahí salió un montón de resultados por la cual nosotros dijimos, hay que hacerse cargo, teníamos que de alguna forma dar solución, y ahí empezamos a trabajar de forma independiente. Una pregunta, a propósito de eso, a ustedes dos. ¿Por qué creen que el porcentaje de alumnos que participa en la votación, en concreto, cuando hay que elegir presidentes de las federaciones, es bajo? ¿Cuál es la razón? ¿Qué diagnóstico hacen ustedes? Yo creo que hay varios elementos de diagnóstico. Primero, partir por el contexto nacional, o sea, hay una crisis de representatividad política en nuestro país que es sumamente aguda y que cada día es más. O sea, los hechos de corrupción e impunidad en nuestra política han hecho que efectivamente hoy día haya mucho desprestigio de alguna u otra forma de ese trabajo. Ahora, en términos estudiantiles hay varios elementos. Primero, el recambio generacional. O sea, cómo hoy día los estudiantes, por ejemplo, perciben lo que fue el hito del 2011. El recambio generacional ha sido algo sumamente complejo de abordar dentro del movimiento estudiantil, comprender las lógicas de estos estudiantes que sienten esta lejanía bien importante. Dos, el cierre de reformas que se impulsaron con las movilizaciones del 2006 y 2011. O sea, cómo el gobierno de alguna u otra forma toma las demandas del movimiento estudiantil, las coapta y las vacía de contenido y las acomoda al actual sistema. Entonces, eso produce la sensación en la ciudadanía de cumplimiento, pero claramente sin una modificación estructural, que era lo que nosotros apuntábamos como estudiantes. El feminismo, parte importante también, cómo el feminismo hoy día impugna el orden establecido, cómo impugna las dimensiones personales de nosotros, en términos políticos, en nuestra vida personal, etc. Creo que son elementos que también hoy día están siendo digeridos por el movimiento estudiantil. El hecho de que las dirigencias, muchas de ellas participen hoy día de la institucionalidad. O sea, antiguamente las dirigencias estaban al margen de la institucionalidad y hoy día muchas de esas dirigencias son parte de movimientos sociales, parte de movimientos políticos que están en la disputa del poder. Por lo tanto, todos esos elementos, de alguna u otra forma, van reconfigurando un nuevo ciclo político que amerita ser reflexionado, digerido y que debe permear. Ese es el trabajo que nosotros estamos tratando de impulsar. ¿Y cuál es tu diagnóstico? ¿Por qué el porcentaje de jóvenes que votan es bajo? Se dan dos cosas, y dos cosas bien distintas. Por ejemplo, hay que hacer un análisis por universidad y a nivel global. ¿Por qué digo por universidad? Porque cada universidad tiene realidad distinta, cada universidad tiene problemas distintos, y obviamente apuntan a cosas completamente separadas. En el caso de nuestra universidad, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Los estudiantes se sienten no escuchados por las dirigencias estudiantiles. Las peticiones que ellos quieren que se plasmen en nuestra universidad no se están llevando a cabo. Y son temas tan sencillos como, por ejemplo, el tema de infraestructura dentro de la universidad, el tema de deporte, ¿qué pasa con el deporte dentro de nuestra universidad? Vida universitaria y bienestar estudiantil. Son una de las aristas a las cuales los estudiantes están pidiendo, por la cual ellos quieren trabajar, pero lamentablemente las dirigencias estudiantiles se han enfocado solamente en el tema política nacional y han dejado de lado también este tema tan importante. Ahora yo veo una cosa interesante, porque yo te veo a ti pensando más bien en un ámbito más bien general, digamos, y veo que lo tuyo está mucho más localizado a los problemas reales y concretos de los alumnos. Bueno, vamos a tomar las dos vertientes y quisiera partir por lo primero. ¿Tú sientes que los jóvenes están desencantados de la política en general y tú ves una diferencia entre los alumnos, por ejemplo, de primer año y los alumnos de quinto año? Sí. A ver cómo es. Sí, existe en gran medida. O sea, por ejemplo, la sensación de muchos estudiantes de primer año de ya ingresar con gratuidad hace que perciban la política universitaria, entiendan estas rupturas que está planteando el movimiento social como algo ajeno a ellos. O sea, es sumamente complejo poner la concepción ideológica que tiene el movimiento estudiantil hoy día en ese tipo de estudiantes, hacerlos comprender que al fin y al cabo la disputa va más allá de a lo mejor ciertos beneficios estudiantiles a la interna de las universidades, va más allá a lo mejor de ciertas problemáticas de infraestructura. O sea, las problemáticas, por ejemplo, de infraestructura en las universidades, en muchos casos se materializan en las universidades públicas y porque hay un abandono sistemático de la educación pública en nuestro país. Y eso es porque efectivamente hoy día se está financiando de igual forma a universidades privadas como a las universidades estatales. Y por ejemplo, tenemos universidades agrupadas, por ejemplo, en algo que se llama el G9, que son universidades que dicen tener efectivamente un rol público, exigen el mismo financiamiento que las universidades estatales, pero en muchos casos se queda bastante cuestionado cuál es efectivamente el rol público que cumple en esas instituciones y si efectivamente siguen esas mismas lógicas. Al fin y al cabo son universidades que en muchos casos son manejadas por consejos superiores donde la democracia también es sumamente restringida en esos espacios. Entonces, tenemos problemas específicos en las instituciones, efectivamente, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay mucho que avanzar y también creo que efectivamente las lógicas de organización en muchos casos nos dejan aislados de ese tipo de problemáticas que en algún minuto son de solución super tangible y material. Pero hay una disputa detrás a un modelo, a lo que entendemos por educación, que es nuestro punto. Vale, gracias. O sea, en el fondo lo que tú percibes es que hay dos niveles. Hay un grupo, lamentablemente minoritario, que está pensando en las grandes políticas públicas en materia de educación que requiere reformas estructurales y hay un grupo mayor que está pensando en su realidad y cómo mejorarla, digamos. Entonces ahí... Cuajar al fin y al cabo esos diferentes intereses y comprender sobre todo desde dónde provienen. Yo creo que eso es fundamental. O sea, si nos quedamos con que falta, no sé, un casino en alguna facultad, es un problema que tiene alguna solución a través del diálogo con ciertas autoridades correspondientes. Pero cambiar la concepción que tenemos de educación y transformar lo que hoy día es un bien de consumo en un derecho social garantizado, es una disputa bien importante y esa es la disputa en cancha grande que debemos dar, creo, nosotros como estudiantes. Sí, claro. ¿Y tú cómo ves todo lo postulado? Lo que pasa actualmente es que la mayor parte de los estudiantes no están 100% informados de lo que está pasando y de vez en cuando uno trata de imponer o decir lo que uno piensa y llevar a cabo un modelo de educación ideal que uno dice, oye, yo quiero esto porque esto es lo más justo. Pero la pregunta es, ¿le estamos preguntando a las bases si realmente quieren eso? ¿Estamos informándole a las bases con respecto a lo que está ocurriendo? Y a eso me hace un poco de recordar lo que pasó hace muy poco con el movimiento feminista y también con lo que pasó con la reforma al Estatuto Joven, con esta nueva Estatuto Joven, en donde gran parte de los dirigentes estudiantiles de nivel nacional salieron criticando un poco el Estatuto Joven, pero por otro lado en nuestra universidad hubo un foro donde se hizo un poco una exposición con respecto a lo que significaba este tema, para ver si era necesario o no crear este Estatuto Joven y si era justo o no, pero lamentablemente la participación fue muy poca. Entonces pasa por un tema también de comunicación, de cómo poder llegar al estudiante, informarle y que ellos mismos desde las bases de alguna forma den su opinión. porque de veces uno se cuestiona y dice, realmente lo que yo pienso, lo que mi grupo piensa como dirigente estudiantil es lo que quiere la gran mayoría y esa es la cuestión por la cual nosotros nos estamos de alguna forma cuestionando y también pasa y se está reflejando en la baja participación de los estudiantes y también en las lecciones a nivel popular en la cual obviamente participan muy poco y van a votar muy poca gente. Ahora, volviendo al tema educativo, el proceso educativo, ¿dónde ves tú que están las virtudes digamos del proceso educativo en Chile que si uno lo mira en perspectiva amplia se ha avanzado mucho? Por ejemplo, en cobertura de Chile, uno de los países con la tasa de habitación más alta digamos de América Latina y el mundo diría yo, después si nosotros vemos el porcentaje de alumnos que estudian en la educación superior, también ha habido un aumento significativo respecto a otro tiempo. Yo comparto que hay serios problemas de calidad y también comparto que hay brechas todavía muy infranqueables que provienen desde la cuna en la práctica. O sea, eso es así, uno puede saber más o menos dónde van a estar los 800 puntos, los 700, etc. ¿Cuál sería tu propuesta, digamos, para poder lograr que cada uno saque su mayor capacidad para el servicio que presta a la sociedad, cosa que no pasa hoy día, ahora? Y la pregunta a ti, ¿tú piensas que hay un vínculo, digamos, entre esta brecha y el modelo económico o cree que esto es un proceso que va a ir de mejor a peor, etc.? Eso, dos preguntas importantes. Y la tercera, miremos un poco Europa, pero ahí vamos a traer una reflexión más bien filosófica, el desencanto a Europa, el desencanto que se manifiesta de mil formas. ¿Creen que ese es el camino que va a seguir el país? Bueno, empecemos con la primera, la segunda, y después los dos, la tercera, el desencanto. Sí, yo creo que hay algo fundamental que usted plantea, que el problema es de cuna. Yo creo que desde esa raíz, articular ciertos proyectos en función de ciertas temáticas específicas se hace sumamente complejo porque el problema es global. A esto voy para generar efectivamente un sistema educativo que promueva la capacidad crítica, reflexiva, que genere profesionales que sean parte de la solución del problema y no parte del problema, que rompan ciertos paradigmas que efectivamente contribuyan a la construcción de una sociedad mucho más igualitaria, donde efectivamente la segregación en términos económicos, en términos de género, en términos de minoría, de alguna u otra manera desaparezca, tenemos que generar completamente un programa que elimine de alguna u otra manera los anclajes que tenemos actualmente en nuestra sociedad. O sea, nosotros hoy día todavía estamos viviendo un proceso de transición desde la dictadura que no hemos podido abandonar. Y porque los anclajes son bastante sólidos y bastante fuertes, estamos en un sistema que es completamente neoliberal. Pasar a una sociedad posneoliberal amerita un trabajo profundo en diferentes áreas. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional en los últimos dos años ha sido prácticamente la moda en los diferentes medios de comunicación. El Tribunal Constitucional ha hecho que un montón de demandas del movimiento social, de la ciudadanía, sean enfrascadas en lo que se ha definido como una tercera cámara. ¿Qué quiere decir esto? Que últimamente, efectivamente, las fracturas del neoliberalismo se han expresado de tal forma que la Constitución ha sido el único elemento que hoy día ha hecho que no se pueda avanzar mucho más allá. Y la Constitución, al fin y al cabo, es el marco regulatorio que nos define a nosotros en términos de convivencia. Por lo tanto, hoy día, estructuralmente, para efectivamente hablar de un cambio en materia de educación y más allá de hablar de un cambio de sociedad, se hace urgente ir a la raíz del problema y, en este caso, primero que todo, claramente, un cambio de conciencia, un cambio cultural, un cambio de comprensión de cómo comprendemos nuestra sociedad. Y, segundo, claramente, en términos ya institucionales y políticos, el cambio de una Constitución se hace urgente. O sea, la Constitución hoy día hace que definitivamente tengamos una democracia sumamente restringida, donde unos pocos dominan a muchos. Yo tengo la teoría que hoy día la experiencia, digamos, del bien común ha quedado más bien disminuida en favor de la experiencia del individuo. Para mí ese es como el gran problema cultural que tenemos. Es decir, no hay una conciencia de la relevancia que tiene mi acción en cualquier sentido respecto de otros. Yo creo que ahí hay un tema... Pero esa es una concepción que nos han inculcado de alguna u otra forma. O sea, el comprender hoy día el desarrollo como un beneficio personal y no como un beneficio colectivo, que es como deberíamos comprenderlo, hace que secto o sector político haga mucho más sentido en la ciudadanía que otros. Y ese es un problema de concepción de lo que es el individuo y la colectividad. ¿Cómo ves tú eso como estudiante, con anhelo de generar emprendimiento, digamos, con respecto al modelo de lo que estábamos planteando? Sí, yo personalmente estoy un poco en parte en desacuerdo con lo que dice Mario, mi tocayo. Tu tocayo. No, eso es parte de la vida. Este es un diálogo. Totalmente. Porque creo que como país hemos avanzado en estas últimas décadas. Hemos avanzado. Obviamente no hemos estampado, de alguna forma hemos retrocedido en parte y después hemos avanzado. Pero haciendo una comparación con nuestros pares latinoamericanos, somos uno de los países mejor evaluados, tanto en índice de desarrollo humano, en el tema económico, en el tema social, en el tema de oportunidades. Hace poco vi una entrevista de Axel Kaiser, en la cual él ha hablado un poco con respecto a cómo hace 60 años atrás, Argentina era muy superior a Chile, tanto en lo económico, también como en el tema de oportunidades. Y actualmente esa brecha se revertió y actualmente nuestro país está en una posición muy ventajosa en comparación con nuestro par argentino y también a nivel latinoamericano. Entonces, creo que el problema no pasa. Por eso creo que hay que seguir mejorando ciertas variables. Sí, hay que seguir mejorando. Todo se puede de alguna forma perfeccionar. Pero en estricto rigor, como que todo está malo, o que hay que mejorar o empezar de nuevo, no concuerdo con eso. Vamos a una pausa. Me están haciendo así, eso es que o corta o lo cortamos, digamos, y volvemos. Estamos en diálogo en una conversación muy interesante con dos presidentes de federaciones de la Universidad Técnica Federico de Santa María y la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Escríbanos a arroba pediálogo. Aquí estamos nuevamente con nuestros alumnos y profesores de audiovisual y multimedia, el arzobispado de Concepción, Canal 9, Vivo, Vivo, Televisión, dialogando acerca de temas que nos interesan a todos. Y este programa yo lo encuentro bastante excepcional. Tenemos a dos flamantes presidentes de federaciones de la Universidad Federico Santa María, sede de Concepción y Universidad Católica de la Santísima Concepción. Bueno, cambié un poco de tema y hablemos de filosofía. El desencanto. Yo tengo la impresión que hay un cierto desencanto generalizado. Por ejemplo, hemos visto las protestas en Francia, uno ve estos tiroteos mortales en Estados Unidos, que son bastante más frecuentes de lo que uno podría pensar. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Ustedes piensan que hay una relación entre los anhelos que tiene el ser humano y la realidad que vive? ¿Y cómo lo viven ustedes y los jóvenes, por ejemplo? Empecemos por... En términos personales, yo creo que hoy día efectivamente hay muchas dimensiones del ser humano que de alguna u otra forma no están teniendo cabida en diferentes espacios de nuestra sociedad. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, yo creo que la precarización hoy día del sujeto, en función de lo que se ha convertido, que en muchos casos es un sujeto de consumo, ha hecho que sus anhelos en términos materiales sean la prioridad en función de otros anhelos a la hora de desarrollarse colectivamente en ciertos espacios. Yo creo que hoy día, y eso tiene mucha cabida también en lo que es nuestra crisis de representatividad. Al fin y al cabo nosotros nos manejamos en espacios sociales donde tenemos que convivir, donde ciertas ideas son completamente y diametralmente opuestas a otras, y tenemos que tratar de llegar a consenso, y tenemos que tratar efectivamente de seguir un camino de sociedad en conjunto. Y esas diferentes diferencias al fin y al cabo no han sido cuajadas en quienes nos definen como sociedad, o sea, hacia dónde nos orientamos. Lo que pasa en Francia, por ejemplo, es un hito súper concreto y que nos llama la atención a muchísimo en Latinoamérica, porque en Latinoamérica ya pensamos de alguna u otra manera que en Europa no se dan este tipo de cosas, no se dan las manifestaciones que la gente está viviendo prácticamente en el EDEN, y que hay cero problemática. O sea, la realidad hoy día en diferentes espacios y las problemáticas se manifiestan de diferentes formas. Y Francia nos da un claro ejemplo a todos en Latinoamérica, por ejemplo, respecto a que la acción directa, a que la lucha, a que la manifestación, a que el posicionamiento de ideas en muchos casos amerita de un montón de canales, de un montón de herramientas para poder llegar a hacerse escuchar. O sea, el hecho de que en Francia la movilización de los chalecos amarillos, como se llamaba, haya sido capaz de paralizar un país y haya hecho retroceder a Macron en su política, que estaba efectivamente alzando el precio de los combustibles, es una enseñanza que a nosotros nos tiene que quedar en Latinoamérica para comprender que al fin y al cabo nuestras herramientas, nuestros mecanismos de liberación son completamente legítimos hasta el día de hoy. ¿Tú cómo ves esto lo planteado por Mario? Bueno, con respecto a lo que está pasando en Francia, y bueno, el tema de los chalecos amarillos es un tema de que está pasando latentemente, pero si uno va un poquito más atrás, hace unos cuantos meses atrás, el tema de la inmigración también fue un tema muy recurrido, no solamente en Francia, sino que en gran parte de Europa, y también nos hizo a nosotros como Latinoamérica cuestionarnos ese tema, y Chile mismo se vio involucrado en eso con toda la inmigración de otros hermanos vecinos, de Venezuela, Haití, etc. Pero pasa también por un tema de prioridad de los gobiernos, en la cual están en desintonía con respecto a lo que la ciudadanía quiere, y ahí está fuertemente involucrado en las políticas públicas, las cuales los estados, los gobiernos están impulsando. En el caso de Francia, la ciudadanía en general quería una cosa, y lamentablemente el gobierno está apuntando a otra cosa muy distinta. Entonces, cuando pasa eso, hay un desencantamiento general, y obviamente recurren a la fuerza que es mediante la manifestación legítima, en la cual uno dice, sabe que estoy en contra de esto, y por favor, no más. Entonces, pasa principalmente por eso, porque los gobiernos no están un poco en sintonía, la ciudadanía, y como no están en desintonía, obviamente generan políticas públicas que no le agrada a la ciudadanía. Pero la pregunta de fondo es, porque en mi opinión estas son expresiones de un desencanto más profundo. Por ejemplo, les pongo un tema. Los ancianos, nosotros tenemos cada vez más un número de ancianos que están muy solos, muy solos, abandonados, etc. Detrás de eso, digamos, el hecho que haya menos natalidad, haya más temor, digamos, de enfrentar un compromiso de paternidad, ¿tiene que ver con un desencanto, o piensa que son cosas completamente distintas? Yo creo que al fin y al cabo... Me pregunto, ¿no? Sí, yo creo que al fin y al cabo nuestro sistema político, en el mundo, en realidad, nuestra economía, cómo funciona, y lo que nos hemos convertido, cómo la sociedad de consumo hoy día se ha enraizado en nuestros más profundos sentimientos, hace que hoy día estemos completamente deshumanizados y vayamos hacia allá. O sea, yo creo, veo con preocupación cómo en diferentes esferas nos vamos deshumanizando. O sea, pedirle a un anciano que tiene una pensión de 100 mil pesos, decirle que le queremos extender la edad de jubilación a 70 años, o a lo mejor ofrecerle la posibilidad de ser empaque en un supermercado, como lo he visto en muchas ocasiones, habla de que definitivamente nos estamos deshumanizando y que estamos viendo la posibilidad de eficiencia económica hoy día en las personas. Y eso hace que, en definitiva, entremos en un círculo donde lo personal, donde lo humano, donde de alguna u otra forma, si queremos llevarlo ya a términos románticos, donde el amor al prójimo, el amor al resto de la sociedad, pase a un segundo plano en función de la estabilidad económica de una sociedad, en función de cuáles son las herramientas que él puede entregar hoy día para seguir en este modelo. Entonces, yo creo que al fin y al cabo hay una concepción de vida hoy día completamente errada, que en muchos casos deja que todas nuestras concepciones personales, nuestra emocionalidad, pase a un segundo plano y no tenga cabida. ¿Cómo estuvo esto? Sí, lamentablemente nuestra sociedad en sí se ha transformado en una sociedad muy individualista, en la cual solamente nos estamos preocupando lo que nos pasa a cada uno de nosotros y somos incapaces de ver más allá. Y también se refleja, obviamente, lo que conversamos en el primer bloque con respecto a la representatividad, por qué los estudiantes no están participando, por qué la ciudadanía no va a votar. Entonces, pasa por eso, por esa razón, por un tema, por ese tema que dije recientemente, principalmente. Ya. Ahora, en las mallas curriculares, por ejemplo, el concepto, tú hablaste del amor. Ah, tú, bueno, eso, claro, es una concepción cristiana de la vida, el mandamiento del amor. Bueno, en los currículum, ¿está internalizado esa dimensión? Ustedes sienten que en general las carreras son demasiado técnicas. O sea, el enfoque muy técnico y falta esta dimensión más comunitaria, más bien común. Aunque, por otro lado, yo he visto muchos jóvenes, realmente, y muy positivos, muchos jóvenes que están emprendiendo, por ejemplo, proyectos sociales, y mucho más de los que uno cree. Nosotros tenemos un espacio en las mismas universidades, digamos, hay anhelos, voluntariados, etc. ¿Cómo ves tú este otro movimiento que también está surgiendo, digamos? Sí. Y qué raro. Pero hablo un poco de las mallas curriculares, que es lo que más les toca a ustedes, digamos. Sí, no en ese sentido. Yo quiero decir que estoy sumamente de acuerdo con Mario en el hecho de que, efectivamente, el individualismo, de alguna u otra manera, ha hecho estrago hoy día en nuestra sociedad. Y eso también se materializa en las mallas curriculares. O sea, elegir a un niño en kinder y decirle, tú eres el mejor alumno o tú eres el mejor compañero, definitivamente es fomentar la competencia desde el kinder. Entonces, hoy día, el hecho de preguntarnos si nuestras mallas curriculares no están en esa lógica individualista o competitiva e incerta, es absolutamente falso. O sea, las mallas curriculares hoy día están definidas también en función de la meritocracia. El trabajo. Del trabajo que... Que tú vas a realizar después. Es individual, es individual. O sea, yo... Ahora, ¿cómo se compatibiliza eso? Yo comparto eso. Pero, ¿cómo se compatibiliza con el legítimo anhelo de superación, por ejemplo? Hay personas... O sea, todos tenemos un legítimo anhelo de superación. Estudiamos, digamos, nos movemos, estamos aquí porque queremos, en el fondo, superarnos. ¿Cómo compatibiliza eso? Tú piensas que el sistema educativo no nos educa a superarnos, sino que nos educa más bien a hacer engranajes de una maquinaria, digamos. No sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, mira, y pensando un poquito más atrás, por lo que decías tú, concuerdo contigo, Mario, porque lamentablemente... Y eso lo vemos bastante en el mundo del emprendimiento. Lamentablemente, siempre se ve todo como una competencia. En sí, ¿quién va a ganar? Pero, en realidad, ¿por qué verlo como una competencia? Y no verlo, sino como un trabajo colectivo, en la cual tenemos que llevar a esta sociedad a lo que nosotros queremos llegar. Entonces, justamente pasa por esa razón. Y con respecto al anclaje que dice Monseñor, efectivamente, ¿qué está pasando actualmente con la educación? ¿Qué está pasando con las carreras actualmente con respecto también a las mayas? Nosotros empezamos nuestra vida académica, vida estudiantil, en la cual solamente nos enfocamos en nosotros mismos, en superarnos nosotros mismos, en seguir avanzando como estudiantes, lograr nuestras metas personales, poder ganar las que están al lado. Pero, lamentablemente, lamentablemente, no lo enfocamos en ver más allá y cómo poder nuestro conocimiento, nuestra capacidad, por la cual nos estamos formando, ayudar al prójimo, ayudar al otro y, de alguna forma, entre todo, poder llegar a ser algo más grande. O sea, yo lo que veo, lo que percibo, que la sociedad se ha convertido en una gran pista atlética, donde cada uno va corriendo y, lamentablemente, a veces con malas armas. Y va quedando gente en el camino. Yo tengo la impresión de que el desencanto hoy día es la gente que ha ido quedando en el camino, porque no ha sido considerado digno, por así decirlo, de participar en esta carrera. Y creo que convertir esa pista atlética en una mesa donde hay espacio para todo es como el desafío. O sea, una mesa donde cada uno, según lo que es, tenga un espacio real de participación. ¿Tú piensas que hay algo de eso? O sea, sí, yo creo que, primero que todo, en este proceso de desarrollo personal, de alguna u otra forma, de las diferentes personas, está muy ligado también a cuál es tu espacio de participación en la sociedad. Hoy día vivimos en una democracia que es completamente restringida, por lo tanto, hoy día hay personas que tienen efectivamente cabida en ciertos espacios y pueden hacer sentir su parecer y, de alguna u otra manera, sus decisiones terminan siendo vinculantes en ciertos espacios. Y hay cierto camino ya cimentado hacia donde tú vas a ir. Y hay personas que, definitivamente, como usted muy bien dice, están ahí y se van a quedar ahí. Y es sumamente complejo que salgan de ahí por el contexto que está sobre ellos. Entonces, yo lo que quiero plantear acá, en función de lo que se ha dicho, es cómo nosotros nos hacemos cargo de esa problemática. Y yo, efectivamente, veo un montón de iniciativas sociales, un montón de proyectos políticos, también programas que apuntan hacia allá, pero nos dejan la lógica del Estado subsidiario y nos dejan la lógica del asistencialismo. Y ese es un fenómeno que es sumamente complejo, porque, de alguna u otra forma, lo que se está haciendo es clientelizar a la gente. ¿Cómo le entregamos a las personas las herramientas necesarias para su desarrollo personal? Yo creo que esa es la pregunta en la cual deberíamos enfocarnos cuando hablamos de un trabajo enfocado a la sociedad. Voy a otro punto. La universidad en la que yo estudio, la Universidad Técnica Federico Santa María, una universidad que dice tener un rol social, una universidad que está hecha con un testamento. Hay un testamento, un filántropo que deja y dice, aquí nosotros tenemos que hacernos cargo, efectivamente, del levantamiento del proletariado. Así lo dice, tal cual en el testamento. Y el perfil de egreso de las carreras en la universidad lo define el CAE. Y el CAE es un consejo asesor empresarial. O sea, las empresas son las que definen cuál es el perfil de egreso y cuáles son los profesionales que se necesitan. Y las empresas, las lógicas para definir esos perfiles de egreso, jamás van a estar involucradas al fin y al cabo con la necesidad que tiene la persona que está en el negocio de su población y que con suerte llega a fin de mes vendiéndole el pan a los vecinos y a la comunidad en la que se involucra. O sea, aquí lo que se está haciendo es reproducir un modelo de la forma más descarnada que existe. Y hoy día eso muy poco se cuestiona. Y eso es algo que nosotros hemos cuestionado constantemente. ¿Cuál es el rol público que cumplen las instituciones? ¿Se cumple realmente? Yo creo que el rol que están cumpliendo las universidades hoy día es reproducir un modelo que es sumamente individual, que se basa en la meritocracia mal entendida, porque la meritocracia también es un concepto que se va desarrollando en función de los diferentes elementos que tú vas construyendo. O sea, tú te vas construyendo socialmente en función de lo que te rodea. Y esos son elementos que hoy día se obvian. ¿Cómo estuvo Mario? De ahí hago una salvedad también con respecto a lo que tú dices. Y es más, una de las cosas por la cual nosotros queremos plasmarlo acá en nuestra universidad, en la cual como universidad católica, ¿cuál es el rol que tenemos como universidad católica en la sociedad en general? No tenemos ningún espacio en estos momentos en la cual nosotros, tanto en rectoría, en los administrativos, como los profesores y los estudiantes, podamos de alguna forma debatir y conversar con respecto a cuál es el país que nosotros queremos y cómo deberían hacer las cosas de mejor manera. No se dan esos espacios en la cual sería muy bueno como universidad tener una identidad propia también relacionada con lo social. Somos una universidad católica en la cual, lamentablemente y personalmente, creo que poco a poco hemos ido dejando de lado un poco esa identidad y como católico lo digo también de que hemos dejado un poco de lado el rol en la cual Jesús vino acá a la Tierra, que también fue un tema muy social. Entonces, creo que en nuestra universidad específicamente se tiene que hacer cargo y obviamente todas las universidades deberían tener un espacio donde puedan hablar de estos temas. Oye, una pregunta más personal. ¿Ustedes se sienten escuchados? O sea, escuchados, no que alguien los tolere, por así decirlo, sino que se sienten escuchados. Yo creo que faltan problemas con esto. ¿Sí? Yo creo que faltan enormemente en la región y no solamente en la región. Yo creo que los estudiantes tienen muchísimo que decir. Yo creo que la política hoy día, a mí la otra vez me preguntaron en un medio, ¿cuáles ustedes creen que son las virtudes de los nuevos liderazgos políticos? Yo creo que una de las mayores virtudes que tiene es el carácter impugnador y enunciativo que se tiene a lo establecido. Yo creo que eso es fundamental, porque hoy día además, y lo digo impugnador porque efectivamente impugnamos el viejo orden, algo que está mal, que nosotros creemos que efectivamente debe ser transformado. Sí, pero ahora son cosas positivas. Pero además de eso, es enunciativo. Claro. Enunciativo me refiero a que somos capaces de presentar una idea y de desarrollarla. Claro. O sea, yo estoy de acuerdo en que no podemos quedarnos solamente en la resistencia. No, imposible. Y ese paso creo que el movimiento estudiantil lo dio. Y el 2011 la da. Cuando yo te decía que los dirigentes estudiantiles en muchos casos hoy día participaban directamente en la institucionalidad, es porque se dio un paso. Se dio un paso desde la marginalidad política, en la que en muchos casos se concentran los movimientos sociales, a la disputa del poder. Y ese es el camino que yo estoy eligiendo y el camino que estamos promoviendo. ¿Tú te sientes escuchado? Creo que en parte también concuerdo con lo que dice Mario. O sea que están de acuerdo en muchas cosas. Por ejemplo, cuando estuvimos hace casi un mes atrás en un medio también de comunicación en la cual nos entrevistaron y una de las cosas en la cual personalmente dije, agradecí a ese medio de comunicación porque es uno de los pocos, en la cual nos da el espacio como estudiante de poder manifestarnos, de poder decir cosas y que la gente de alguna forma pueda estar en sintonía y hacer un análisis de lo que nosotros mismos estamos diciendo, estamos planteando. Y hace falta un poco descentralizar eso y obviamente empezar a escucharnos más de forma más directa y darnos más espacio en los medios de comunicaciones para poder nosotros poder plantear y dar estos espacios de conversaciones. ¿Ustedes son jóvenes agradecidos de la vida? Sí, absolutamente. Sí, por cierto. Ya. ¿Y dónde estaría el centro de ese agradecimiento? Principalmente por la familia. Yo creo que la familia es súper primordial de cómo uno va creciendo, cómo uno se va desarrollando. Y como le decía anteriormente, Monseñor, le doy gracias a mis padres, la cual se sacaron la mugre para poder formarme como persona, como humano. Y también va ese vínculo de, como le decía antes, mi padre, servidor público, la cual durante muchos años dio su vida por Chile, la cual me transmitió ese sentir, la cual también soy parte ahora y queremos hacer un cambio. Y si tuvieras que pensar, bueno, ustedes son jóvenes, quedan dos minutos, así que, ¿cómo soñarías tú en 30 segundos Chile cuando tú tengas 70 años? ¿En qué te ves? ¿O cómo te ves? ¿En qué me veo? Sí. Bueno, me veo... ¿Qué es el segundo? Me veo siendo parte de los procesos de transformación, en el rol que me toque. Veo un Chile, ojalá, mucho más justo, mucho más democrático, mucho más equitativo, mucho más garantizado para la vida. Yo creo que hoy día la precarización de la vida es demasiado evidente y tenemos que ponerle un freno. Y ese es un trabajo de todos y todas, y ojalá logremos ese cambio de... Y eso implica derechos y deberes, digamos. Sí, efectivamente. O sea, yo creo que el tema es que cuál es la configuración que le damos a los derechos, y ahí hay un debate enorme, pero sí creo que hay deberes que tenemos que tener como ciudadanos. Y tú, en 40 años más, ¿cómo te ves? En 40 años más tengo 20... Bueno, en 70 y algo. ¿Tu sueño? 70 y algo. Y con qué sueño. Personalmente creo que seguir trabajando firmemente, ya obviamente no de las universidades, pero en algún sector del mundo público, trabajando, aportando, y veo un Chile más justo, en la cual lo social sea lo que nos mueva a nosotros. Y conversaba hace un tiempo con un amigo mío que le gusta el tema de emprendimiento, y dice, ¿por qué no tener una economía social como la tienen algunos países europeos, en la cual no hacemos mucha falta, y donde la filantropía también sea parte de donde tanto la empresa como la ciudadanía se vinculen y no sean entes enemigos, por decirlo así, que en algunos sectores tratan de enfocarlo. Así que lo veo de esa manera, con menos brecha entre el que tiene más, el que tiene menos, y de alguna forma poder disminuir eso, principalmente. Bueno, la verdad que las brechas son hirientes. Las brechas, lamentablemente, son hirientes y uno las ve en todas partes. Bueno, poesía, muy importante en la vida. Aquí tenemos un libro, tengo un regalo, de Cecilio de Núñez, un sacerdote español que lleva muchísimos años en Chile, y tiene una beta poética y ha editado ese libro. Bueno, pienso que estos jóvenes nos han dado una lección, la capacidad de reflexionar sobre Chile, el mundo, de pensar, y creo que es un camino que podemos recorrer también en nuestro programa, poder tener más espacio de escucha, especialmente a los jóvenes. Le agradecemos y escríbanos a arroba pediálogo, porque estos programas surgen de lo que ustedes nos van diciendo. Muchas gracias. Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo. nar Todd Ac��o Castelo Mucho Entonces, bare as Aus Locato Inter Claro hun